¿Por qué me mintió si bien sabía que yo? Le daba mi corazón lleno de amor No dijo adiós, pero ya nunca volvió Y mi cariño dejó en el dolor Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio alas de sal Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y la amo Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio alas de sal Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y no hay mañana Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la pena la más fácil presa Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y la amo Y la amo Porque la amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo